Jordi Sánchez, Jordi Couchard y Joaquín Form declaran ante el Tribunal Supremo. Los líderes independentistas y el ex conseller de Interior, los tres en prisión preventiva, declaran este jueves a petición propia ante el juez Pablo Larena, al que previsiblemente pedirán su puesta en libertad. Se hubieran informado sus propios abogados, los tres acuden al tribunal de máxima instancia con el objetivo de explicar su versión sobre los hechos que se investigan como posibles delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos en el caso de Form. Junto a Oriol Junqueras, los Jordis y Form son los únicos líderes independentistas investigados por el proceso catalán que continúan en prisión preventiva. Se prevé que en caso de no concederseles la libertad, soliciten su traslado a una cárcel en Cataluña, como ya ha hecho el líder de ERC.